Su forma de cantar ha enloquecido a todas las mujeres del mundo Y Plaza Bayacán lo recibe el domingo 22 de diciembre Para celebrar sus 19 años de pavos El inconfundible Shove Feras ¡Oyelo como canta! Por tus cartas del verano presentía ¡Me va a dejar gancho! ¡Cántame la otra! Yo por tu amor limpio el cocinio Domingo 22 de diciembre, 7 de la noche El hombre de tu vida se entrega En uno de sus mejores conciertos bailables de fin de año ¡Oyelo que duele! ¡No es de acuerdo! ¡Shove Feras! ¡En Plaza Bayacán! Fren que el aeropuerto Cibao Invitan Faja Salomé y Bayacán Rey Dakar